Me quedo aquí con todos ustedes, señores, porque ahora quiero pasar con un grupo de verdad que para mí me llena de orgullo ver su crecimiento, los muchachos de Music Inc. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, un placer. Para mí, más que un placer haber llegado aquí. No, mi hermanito, mira, cuéntame, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la producción? ¿Cómo va la carrera? Ustedes habían ya venido anteriormente como nuevo talento, pero ahora, ¿qué es lo nuevo que trae Music Inc.? Bueno, primeramente, queremos darle la gracia a Dios, luego a ustedes por darnos la oportunidad para soltar nuestro talento aquí en el show de Nelson. Tenemos un tema promocional, se llama Piénsalo. Piénsalo. Sí. Ustedes saben muy bien que a veces hay un conflicto de que un grupo, ¿verdad? Y como son ustedes, que son tres, conecte con el público. Pero ustedes tienen una armonía y diferentes voces, cada uno aporta algo a lo que es el género urbano. Háblame un poquito de eso. Nada. Cada quien. No, 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 cada quien hace su, cada quien tiene su rol en este grupo. Yo rapeo. Claro. Él canta, él canta también. Ah, el rapero. No sé. ¿Cuáles son los nombres de ustedes, sí? El código. Carlos B. Dale ya. Roy. Roy. Dime, Laura. Sí, sí. Bueno, señores, no me la estamos trabajando a Cortillas Record. Sí, a Cortillas Record. A Cortillas Record, señores. Pero ustedes saben que por algo siempre se empieza. Claro, claro. Y más de todo, poner siempre el talento en manos de Dios y seguir humilde. Así es. Bueno, señores, nosotros terminamos por el día de hoy con la música de Music Inc. Y recordándoles que mañana tienen compromiso con nosotros. Nos vemos mañana. Bye, bye. Show the next song. Yeah. Piénsalo tú y yo en una isla hawaiana Piénsalo tú y yo siendo el amor cada mañana Piénsalo tú y yo y el teléfono ri-ri-ri Tu cuerpo rozando el mío Piénsalo tú y yo en una isla hawaiana Piénsalo tú y yo siendo el amor cada mañana Piénsalo tú y yo y el teléfono ri-ri-ri Tu cuerpo rozando el mío Piénsalo tú y yo en una isla hawaiana Piénsalo tú y yo siendo el amor cada mañana otra lo que soy capaz de hacer contigo una noche rula y nos ponemos a practicar diferentes que te le vea la luna como una estrella y te bajé por la mañana y naveguemos sin rana porque quememos la grama tú encima de mí yo dándote de mí pero mami que y yo en una isla hawaiana y eso tú y yo siendo el amor cada mañana y yo y el teléfono revivir tu cuerpo rozando el mío cada momento es un desafío y yo y yo siendo el amor cada mañana y yo y el teléfono revivir tu cuerpo rozando el mío cada momento es un desafío ok mami ok baby tú estás buena y no es de broma imagínate el tuyo en cuatro gomas en hawaii explotando las comas mami mami y yo siendo el amor cada mañana y eso tú y yo y el teléfono revivir tu cuerpo rozando el mío cada momento es un desafío y yo siendo el amor cada mañana y yo siendo el amor cada mañana y eso tú y yo y el teléfono revivir tu cuerpo rozando el mío cada momento es un desafío y yo siendo el amor cada mañana y eso tú y yo siendo el amor cada mañana y eso tú y yo y yo y yo